Este es un avance, hora 13 noticias. 30 puntos que en principio darían la clasificación. Seguimos con el envigado que ayer en el cierre de la fecha empató 0-0 ante el Cúcuta, un partido sin grandes emociones. Y como en hora 13 tenemos espacio para todas las noticias, les tenemos información sobre tenis de campo, lucha, clavados, fútbol de salón, jabalina y la desafortunada noticia para el ajedrez, pues el maestro internacional Oscar Castro falleció. Todo esto y mucho más a la una de la tarde por Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.